El pasado 24 de mayo feneció el plazo para que el municipio de Loja ponga nuevamente en funcionamiento todas las paradas del sistema integrado de transporte urbano. Esta fecha límite fue establecida mediante un fallo judicial producto de una acción de protección propuesta por la Asociación de Personas con Discapacidad Física. Estamos esperando que se cumpla este derecho que está facultado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Discapacidades. No estamos pidiendo favores, sino que se cumpla este derecho. Según el Consorcio de Transportistas de Loja, están funcionando 12 de las 22 paradas, incluidas las subestaciones, que existen a lo largo de la urbe, y han solicitado se les extiende el plazo, pues no cuentan con los recursos para habilitarlas en su totalidad. Por dos cuestiones, cuestión tecnológica y por cuestión de personal, o sea, situación económica. La falta de recursos, según los transportistas, se solucionaría si el municipio de Loja les aprueba el incremento en la tarifa. Revisen la tarifa para poder hacer, para que se pueda sostener económicamente, o sea, sostenible ese servicio con la tecnología que se exige de acuerdo a la ordenanza. Mientras, se continúan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, que enfrentan a diario la dificultad de utilizar este servicio básico para su movilidad. Las personas con discapacidad tenemos barreras arquitectónicas en cuanto al transporte. No podemos ir al trabajo, a los estudios. La sentencia en segunda instancia, y que no logra ser ejecutoriada hasta la fecha, exige además de la reapertura inmediata de todas las paradas de buses, disculpas públicas para las personas con discapacidad. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 Horas.